Top 3 de veces que ha sido un error darme un micrófono Número 3 Cuando canté la gasolina en un bar familiar Sentencia Me vetaron de por vida Número 2 La vez que canté Duhaz de Rammstein en el concurso de canto de la escuela Sentencia Gané el concurso Y también gané mucho hate Aunque me lo merecía un poco la verdad Y las palmas se las lleva definitivamente mi discurso de graduación Nos verán quizás desempleados Destruidos Arruinados Con el que martiricé durante 9 minutos a más de 2000 personas Insuperable Pero nunca Nunca ¡Gracias! ¡Gracias!